Al menos 15.000 automóviles salieron a las calles este domingo 20 de diciembre, todos ellos inconformes por la reforma educativa mejor conocida como Ley Selá, mismos que luchan porque no se apruebe el próximo miércoles en el Senado. Sobre el Paseo de la Castellana se observaron varios manifestantes con globos y banderas anaranjadas como signo de que están en contra de este dictamen. Estas protestas han sido respaldadas por el Partido Popular, PP, pues el presidente de dicho partido, Pablo Casado, acompañado de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del alcalde de la capital, José Luis Martínez, han pedido al gobierno que escuchen a los habitantes y respeten la libertad. Los madrileños que están pidiendo libertad, simplemente libertad. Este gobierno de los líos deja abandonados a los españoles para ocuparse de sus luchas internas. Además ataca la libertad de las familias y como todo el mundo sabe, la Comunidad de Madrid lo va a defender allá donde sea necesario, cueste lo que cueste. No se puede tramitar una ley de educación por la puerta de atrás con prisas. Una de las principales polémicas que se han generado tras esta propuesta, que fue lanzada a finales de noviembre, es por los cambios que dicta la reforma, pues eliminará la demanda social que permite abrir nuevos centros concertados o aumentar las plazas en los que ya existen. Además, propone que el castellano deje de figurar como lengua vehicular de la enseñanza, entre otros cambios, siendo que la ley CELA, de ser aprobada, se convertirá en la octava ley educativa de la democracia. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, con edición de Irma Valderas, Anaís Mireles.